Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Una comitiva del Senacica viajó a Argentina para realizar una auditoría a su industria cárnica y al sector pecuario, esto como parte del proceso para autorizar la importación de carne de res desde el país sudamericano. Durante la reunión entre López Obrador y el presidente Joe Biden en Washington, se acordó la importación de 20.000 toneladas de leche en polvo desde Estados Unidos, las cuales se destinarán para el beneficio de familias vulnerables. La Unión Ganadera Regional de Nuevo León informó que la sequía que azota al norte del país podría disminuir el ato reproductor hasta en 50%, principalmente en las zonas rurales de la entidad, lo que impactará negativamente en la producción de becerros. De acuerdo con proyecciones de la FAO, el comercio internacional de lácteos de este año ascenderá hasta 88 millones de toneladas. México se posicionaría como uno de los importadores más importantes. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que Estados Unidos ya ha exportado 90% del volumen pactado de granos del ciclo de cosecha 2021-2022. México se mantiene como el segundo mayor importador de estos insumos solo por detrás de China. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.